Gira la cadena, gira la cadena Antes de que salga el sol, antes de que estante el gallo Elante comienza a desviar, a que no se pare el mundo Y si va a tirar, abre la puerta, gira te humillo, abre la puerta Que el mundo comienza a funcionar, 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 funcionar Gira la cadena, gira la cadena Soy una creza más, de esta cadena de producción Desplazable, sustituible, como un labor por otro amor Soy una simple cifra de ordenador Un mecanismo que se acciona, apretando un botón Y que nadie importa Y no para trabajar, es el destino Eres presido y hongalos Y en esta carpa sin salida Me roba el tiempo, me roba la vida Me roba el aire con su aroma Y que no se olvida, que no se maquina Que esa persona me roba los sueños Me roba el fruto de mi trabajo Vale la cadena Vale la cadena Que aquí me bajo Gira la cadena, gira la cadena A la cadena, gira la cadena Al cañita delante y en la altura en su escenario, y con hijas y carnet, sin seguros y sin ver, sobre el andar Dios. Con la visión al hombre mal, miren cómo se dispara a otra tierra desde su cañón, viajará a buscar fortuna, subeá como la espuma, bajo la pibotea de un tomador, y de cada ilusionista, amanecasa y artista, que hace magia con la familia entera, se acababa de alinear el posero y la ciudad de su chistera. Con la visión al mentalista, estudiante y conformista, que no va a ser en carrera, que levanta con la mente un futuro impertinente, que por más que haya estudiado nunca llega, y por último el posudo, un parado vio duro, por la fuerza de la gente sanzone, da la fuerza para seguir y para sobrevivir, sin ilusiones, más difícil todavía no señor, más difícil y quidísilísimo, más difícil y quidísilísimo, y difícil y quidísilísimo, y difícil y quidísilísimo, ¡Chimbo! ¡Pagamos los mismos, siempre pagamos los ojos, siempre pagamos los mismos payasos, los platos rotos! ¡Pagamos la luz, el agua, el ocaso, pagamos la hipoteca, el seguro con chacazos, el café, pagamos la leche, la bombona, pagamos la alegría, las penas vienen todas, pagamos en moda, los quidísilos con uniones de la enorme descendencia que valieron los rodones, pagamos con sudor, con dolor y con llanto, la puta crisis que crearon los mandos, y siempre pagamos los mismos, siempre pagamos nosotros, siempre pagamos los mismos payasos, los platos rotos. ¡Pagamos los mismos, siempre pagamos los mismos, siempre pagamos los mismos, pagamos los sueldos de política, los que vienes, ni pagamos la vida, que tenemos la conciencia, un 0,7%, la alegría, la iglesia, pagamos ayer, pagamos, hoy pagamos, hasta luego peda de Rajoy, todo lo que tengo que pagar, me explica usted, como quiere que llegue a finales, siempre pagamos los dos, siempre pagamos los mismos payasos, los platos rotos. ¡Gracias! Una revolución puede hacerse cantando, que la fe resucida cantando, ahora no hay esperanza ninguna, mi pueblo casitonijo, algún pueblo te canta, aunque su mano anta, hoy la revolución puede hacerse cantando, Pueda hacerse cantando, no te voy a cantar Y es una canción que jamás sombró que una bala Y cuánta mambo se dispara, más se acerca de grito al cielo Y a los que cantamos con el alma y la garganta Nos ordenan los que mandan, no tienen miedo Mi revolución ya suena, mi revolución ya suena Mi revolución ya suena, y creo sinceramente que me desea penar Que cuando canto para ti no me asusta la derrota Porque yo canto con el corazón, la tiendome en la boca La revolución puede hacerse cantando, puede hacerse cantando A que va a probar, a que va a probar Lo que quisiera no ocurrir antes, sería de montar en fe Que nunca volviera a pensarse, que se le diera finca tapaza Y que la gracia honrera del mundo, fuera la buena leña de garantía De su trabajo, de su tierra y de su casa Por eso canto por su libertad De calda burla, de oscurante, que ha respetado en la mente de la vida El mecanismo, día valante, de la mañana morirá el corazón Ya que haber parado, ya que ha llegado De cuerdas, mi felicidad, mi felicidad A mi alegría, nunca es fuerte Que vuelvan pronto a los emigrantes Hay de cultura y prosperidad Hay de cultura y prosperidad El mecanismo, día valiente, independiente, cantará Aunque fuente la manera de ir Que la calle volverá A dar comienzo a su misión El mecanismo, día valiente, independiente, cantará Que ya es la hora para la revolución El mecanismo, día valiente, independiente, cantará Que ya es la hora para la revolución ¡A la revolución! 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 ¡A la revolución!